...forma, exprés. La pequeña comuna de Tépica, en la región de O'Higgins, está consternada con un impactante femicidio... ...protagonizado por un integrante de un popular grupo musical de la zona... ...quien pasó a buscar a su novia de 18 años y le disparó con una escopeta para luego quitarse la vida. No había denuncias previas por violencia. ¿No saben ustedes después más lo que pasó? No, no fue ese tipo de disparos. Y después, raro, no me explico lo que pasó. ¿Ella salió ayer de la casa, les dijo algo a dónde iba? No, aquí se iba a juntar con él, ahí en la casa. Julio Navarro, padre de Yaritza, no comprendía cómo, lo que debía haber sido el término de la relación... ...entre ambos jóvenes, acabó con su hija muerta, dentro de un auto a escasos metros de su casa. Un joven de 20 años, remunido de una escopeta, atacó, en este caso a su pareja... ...con cual mantenía una relación, revocándole lesiones que en definitiva le causaron la muerte en el lugar. Ambos mantienen en el lugar impactos balísticos. Estaban pololeando hace tres años. ¿Llevaban un par de años ya? Sí, tres años. ¿Sabes lo que puede haber sucedido? No, no. Pese a que la familia de la joven desconocía situaciones de violencia en la pareja, todo apuntaba a que Yaritza iba a terminar la relación con Juan Carlos Gajardo, tecladista del popular grupo Los Tigres de Comalle. Tecladista más chiquitito del grupo, con solo 18 años, Juan Carlos Gajardo. La banda estuvo invitada al programa de televisión Sabingo. Según las autoridades, no habrían existido denuncias previas de algún tipo de delito en la pareja. Nosotros hemos revisado los antecedentes. No existen denuncias de violencia intrafamiliar previa. Es uno de los elementos que ya habíamos revisado y que descartamos. Para los académicos y expertos en el tema de la violencia en la pareja, muchas veces estas situaciones no se denuncian porque las víctimas son apartadas de su entorno familiar, de amistades o incluso en el trabajo. Cuando tú tienes conciencia leve de que algo está ocurriendo, tú no puedes y no tienes a quién acudir más que a tu pareja. Porque te ha cortado todo tipo de relaciones y redes respecto al maltrato psicológico, moral y físico y no tenemos ningún recurso personal, afectivo, conductual y cognitivo para pedir ayuda. Este viernes el cuerpo de la joven de 18 años fue retirado desde el servicio médico legal de Santa Cruz con rumbo a Chépica, donde Yaritza será velada y sepultada. Su padre afirma que tenía muchos sueños ya que comenzaba a estudiar este año la carrera que siempre había soñado. Sí, estaba estudiando, tenía confedería. ¿Cuánto tiempo llevaba estudiando ella? Eh, ingresó este año. ¿Había ingresado ahora sí? Sí, sí, tampoco. ¿Ustedes sabían de la relación que tenía con esta joven? Sí, estaba pololeando hace tres años. Los padres de Juan Carlos Gajardo en tanto solo pidieron respeto tras la muerte de su hijo de 20 años. Que me había dicho que había salido anoche de la casa, no le contó nada. Pero después le doy una ensobeta, ¿ya? Ahí está, todo el estado en la igualdad. Con la muerte del autor del femicidio judicialmente el caso queda cerrado, pero para esta familia el dolor no cicatrizará tan rápido como termina este proceso penal. Los tribunales ordenaron al municipio de Maipú entregar información.